hola 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 qué tal mis amigos bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches la hora donde quiera que te encuentres en este momento por aquí les voy a enseñar cómo pasar informaciones archivos desde tu teléfono antiguo hacia el teléfono nuevo como ven por aquí este es el teléfono la cual le vamos a pasar toda la información y los contactos que tenga el dispositivo antiguo hacia el nuevo así que es importante que se queden hasta el final de este vídeo para que sepan el procedimiento que hay que hacer para pasar todas las informaciones que requiere el teléfono les invito a que se suscriban le den like al canal para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos es totalmente gratis mi gente así que denle ahí al botoncito rojo y activen la campanita de notificación para que youtube notifique cada vídeo que yo suba a este canal así que vamos allá mi gente como acaban de ver en pantalla este es el teléfono nuevo la cual me acaba de llegar y vamos a utilizar este nuevo pero antes de hacer este procedimiento se van a dirigir lo que es la play story y van a descargar la aplicación la cual se le estaré dejando en la descripción del vídeo para que vayan y lo descarguen automáticamente como ven en pantalla van a descargar la aplicación la cual se llama copy my data van a descargar esta aplicación que ven en pantalla y la van a instalar también en el teléfono nuevo tienen que tener las dos aplicaciones instaladas en los dos teléfonos recuerden eso para poder hacer este proceso esto es totalmente rápido no se va a demorar mucho tiempo lo importante es que se van a pasar todas las informaciones que ustedes tengan contacto archivos vídeos y todo lo que ustedes tengan en su teléfono como ven en este se acaba de instalar solo vamos a esperar que en este se instale para empezar entonces con el procedimiento para pasar los archivos y todo lo que acabo de decir anteriormente bueno mi gente como ven en pantalla se acaba de instalar ya la aplicación automáticamente le van a dar al teléfono antiguo en abril aquí también le van a dar en abril le van a dar a permitir le van a aceptar las condiciones aquí me van a permitir 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 que le van a dar a la next y la que van a dar a next también como ven aquí en pantalla entonces en el teléfono antiguo le van a dar aquí automáticamente donde dice todo front and debit over wifi aquí le van a dar entonces van a buscar lo que el dispositivo como ven aquí van a conectar lo que el dispositivo el nombre del teléfono como la que aquí me apareció samsung sm que es este el viejo y así que le van a dar aquí para vincularlo hacia este también como ven en pantalla luego que le aparezca esto en pantalla entonces en el teléfono antiguo le van a dar aquí a copy data van a seleccionar la que van a poner este código que van a poner en el teléfono nuevo 4662 le van a dar a next aquí como ven aquí en pantalla aquí presenta varias opciones varias configuraciones en la cual te dice las informaciones que se van a pasar como los contactos calendarios fotos vídeos y yo voy a quitar la de calendario bueno lo voy a dejar ahí no importa realmente eso no es necesario ya luego que hagan esto le dan a next como ven en pantalla ya está empezando el procedimiento y se están pasando los contactos ya está haciendo su trabajo esto totalmente rápido fácil y sencillo mi gente como ven ya se acaba de pasar lo que los contactos ahora se está pasando lo que las fotos la cual solamente tiene 170 archivos no tienen muchísimas informaciones de la verdad y bueno mis amigos como acaban de ver en pantalla ya se acaba de finalizar lo que la transferencia de los archivos o contactos como ven aquí aquí le dan en finalizar y a su teléfono estará como nuevo ya para utilizarlo como ven aquí ya se acaban de pasar todas las fotos todos los contactos miren aquí las fotos donde se me pasaron todas las fotos y aquí se acaban de pasar lo que mis contactos también es una súper aplicación mi gente en la cual ustedes le van a sacar provecho como ven estos son todos mis contactos la cual tenía aquí en este teléfono mi teléfono antiguo así que mi gente espero que les haya gustado este contenido espero que se suscriban que les den like para que lleguemos a más personas hasta la próxima mis amigos